Es un privilegio hoy de escucharlos otra vez y de compartir esta mesa con dos amigos, fundamentalmente, y apasionado Focus. La doctora María Carolina Cabrera es una gran maestra que hemos tenido en Latinoamérica, una de las primeras que nos ha enseñado a la mayoría de los anestesiólogos en toda América, así que realmente es un privilegio que esté con nosotros hoy. Es anestesióloga en Chile, y bueno, la mayoría ya las conoce porque también es muy activa en las redes sociales, y nos va a tener que enseñar un poco nosotros de cómo participar en las redes sociales también, y es editora en jefe de la revista chilena de anestesia, también una revista de referencia que tenemos los anestesiólogos en Latinoamérica, así que bueno, es un placer que esté hoy con nosotros. Y luego ya los dejo presentados a los dos, así ya después sigue Mauro, a continuación va a hablar Mauro Contantini, otro gran amigo con el que también tengo el privilegio de participar en cursos desde que se iniciaron en Mar del Plato, unos cursos hermosos de ecocardiografía transtorásica, transofágica, que es anestesiólogo del hospital privado de la comunidad de Mar del Plato. Bueno, y también otro apasionado Focus, así que yo ya no voy a decir nada más, así les doy paso a ustedes para que nos ilustren con sus charlas que seguramente van a ser muy enriquecedoras. Muy bien, muchas gracias, bienvenidos, y entonces comienza la doctora Carolina Cabrera que va a hablar de manejo de fluidos guiado por ECO. ¿Está Pablo también en el chat o no está Pablo? Pablo está en España, Pablo Merlo. Pablo está en España, pero no se ha conectado. Está, se lo ve ahí, pero no ha aparecido. Deben estar trabajando. Andando un poco fest, así que deben estar trabajando. Por el horario de estar, claro, deben estar en clase. ¿Se ve mi presentación? Se ve perfecto, claro. Buenos días, la verdad es que la que está más contenta de participar en esta hermosa cruzada que emprendieron de Focus Fest, que además lo felicito por el nombre, porque le da una idea lúdica, una idea como súper dinámica de lo que es la ecografía, el ultrasonido, en el uso de nuestros pacientes. Y por esto les agradezco muchísimo la invitación. Y el tema del que yo voy a referirme es la terapia con fluidos guiado por ultrasonido. Quisiera que se fijen en esto, que es una máquina de coser. No tengo conflictos de interés y vamos a partir hablando de la terapia con fluidos. Recuerden que los fluidos son los fármacos que indicamos con mayor frecuencia. Son tremendamente útiles cuando están bien indicados, de eso no lo vamos a discutir, pero cuando están mal indicados o están sobre indicados, son muy deleterios. Y es muy interesante, y esto nos ha enseñado el ECO, que es una terapia tremendamente dinámica, en que en un momento el paciente puede requerir volumen, en otro paciente puede no requerir volumen, y en otros momentos el volumen francamente puede serle deleterio. Y una de las cosas más importantes que hemos aprendido con el uso del ECO es que la hipotensión y la taquicardia no son sinónimo de hipovolemia. Y esto es una situación que nosotros vivimos día a día. Si tenemos un paciente que está hipotenso, se está operando, por ejemplo, de una cirugía de una prótesis de cadera, llega R1 y que hace, abre el dispositivo para que aumente el suero, el ingreso de soluciones. Si llega R2, quizás pedirá un hematocrito, pero mientras tanto empiezan a apretar la bolsa de suero. Y si llega el portero del hospital, él también, que es lo que va a hacer, es que va a administrar volumen. Porque es un paradigma que está tan en el disco duro de todos nosotros, que en realidad es muy difícil de cambiar. Pero en eso estamos, trabajando para que esto cambie. Por otro lado, la macrohemodinamia, los números de la presión arterial, de la PVC, del capilar pulmonar, no tienen nada que ver con qué es lo que ocurre en la microhemodinamia. Es decir, si yo tengo un paciente jugador de básquetbol que mide 1 metro 90 y tengo presión arterial de 120-80 y yo voy y le toco las rodillas y están frías o le veo el hiene capilar de sus dedos o de sus pies y veo que están lentecidos, estos números de macrohemodinamia no se condicen nada con qué es lo que está pasando a nivel de la microhemodinamia, a nivel del tejido, a nivel tisular. Entonces, tenemos que resolver cuatro preguntas y a eso nos vamos a abocar en los siguientes minutos. La pregunta uno es si requiere mi paciente mejorar su gasto cardíaco. La segunda es si la infusión es su terapia. La tercera es si el pulmón va a tolerar o no más fluidos. Y la cuarta pregunta, y la muy novedosa, es si el territorio venoso tolera más volumen. Cada una de estas preguntas, antes de que tuviésemos eco al lado de la cama del paciente, eran muy difíciles de contestar. De hecho, no tenían respuesta muchas de ellas y aventurábamos, íbamos al error versus no error y con esto íbamos tratando de ir mejorando la terapia de nuestros pacientes. Sabemos que la hipovolemia tiene los riesgos que conocemos que son la insuficiencia renal aguda, van cayendo todos los tejidos nobles en la medida que no llega el volumen adecuado. Por otro lado, la hipovolemia ha demostrado que produce un daño importante en el glicocálix, que produce edema a nivel del parénquima y a nivel de todos los tejidos, y esto impide también que haya una adecuada oxigenación. Entonces, lo que nosotros queremos, como todo en la vida, que estemos en la parte del nadir donde está la normovolemia. Este protocolo ROSE, descrito por Malbrain en 2020, realmente fue un antes y un después en la terapia guiada por fluidos. Es un excelente artículo donde ellos dividen la fase de resucitación de un paciente en una primera fase, R, que tiene que ver con la resucitación basada en cada paciente. Esto se contradice bastante con los protocolos que había antes, donde le decía, llegue su paciente en un shock y usted lo que tiene que hacer es darle 30 ml por kilo y llévelo a PVC y a capilares de 12 y 14 respectivamente, independiente de qué patología tuviera, independiente de cómo estuviese el ventrículo izquierdo, sin saber nada. Entonces, probablemente esto fue lo que explicó el fracaso de todos estos protocolos. Luego viene la fase O, donde se hace un rescate de órganos y donde se evita ya esta sobrecarga de volúmenos, sino que se va de manera racional adecuando al paciente los fluidos. En la parte de S, viene ya el momento en que uno se cuestiona y piensa si el fluido es lo que requiere el paciente. Y en la etapa E, que es algo realmente muy interesante, es donde se evalúa si existe una expansión importante del volumen y se incluso se empieza a retirarse de los volúmenes e incluso a sacarlos de manera activa. Entonces, como muy bien dijo Gaudí, que fue un visionario en su época, piensen que él a comienzos del siglo antepasado, pasado, 1900, empezó a trabajar como arquitecto en la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona. Y una de sus frases, que probablemente fueron muy visionarias, es que para ser originales se debe volver al origen. Y esto es lo que nosotros vamos a revisar ahora rápidamente. En 1914, en el Journal of Physiology, Patterson y Starling publicaban un interesante trabajo que había sido hecho 10 años atrás por Otto Frank en Alemania. Y los dos habían llegado a las mismas conclusiones. Pero piensen que estábamos en una época en que todo se hacía a través de cartas. No teníamos toda la conectividad y toda la comunicación que existe hoy en día. Entonces, ellos en un modelo de corazón de rana, estudiaron aplicando volumen al ventrículo izquierdo, y llevando a la fibra de esta ranita, a la fibra muscular, a una extensión óptima a través de la infusión de fluidos, lograban un volumen eyectivo óptimo. Y esto tenía un límite cuando se sobrepasaban las presiones del ventrículo izquierdo, y la terapia con fluidos en la ranita se volvía deletería. Bajaba incluso el volumen eyectivo, si es que se sobrecargaba mucho este corazoncito. El gran problema de este modelo es que estaban las ranitas sin pericardio. Y como ahora sabemos, el pericardio cumple un rol muy importante en esto del aporte de fluidos. El año 70, Swann y Gans, y bueno, Forrester, Marcus, Diamond, Chonet, que se perdieron en la historia, y el catéter de Swann-Gans utilizado durante tantos años para medir presiones a nivel del ventrículo derecho, fue malamente utilizado para asumir que se correspondía con el volumen ventricular de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Y asumir todo esto llevó a que todos los estudios que se han realizado de manera prospectiva, randomizada, con estadística óptima, demostraron que el catéter de arteria pulmonar no solo no contribuía en el manejo de los pacientes, sino que en muchos casos llegó a ser incluso del atétero. ¿A qué pasa con el APDC? Este estudio publicado por Merrick en el año 2008 hizo una revisión sistemática de alrededor de 800 pacientes en donde se evaluó si la presión venosa central era o no un parámetro adecuado para evaluar la respuesta al volumen. Y la verdad es que en este gráfico donde tenemos aquí la euvolemia, acá exceso de volumen, acá déficit de volumen, y aquí las presiones venosa central, si ustedes se fijan cada uno de estos es un puntito y encontró que no había correlación alguna. Es más, podemos tener una paciente como esta, por ejemplo, que tiene una APDC muy baja y estar con una sobrecarga de volumen de más de un litro y medio, con un exceso de volumen. Entonces, esto ha generado investigación, ha generado controversias, ha desprestigiado la presión venosa central. Como una forma de aportar volumen. La APDC es una estupenda forma de medir presiones de la aurícula derecha, pero no tiene nada ni se condice con qué es lo que va a pasar con los volúmenes, el artículo izquierdo de nuestro paciente. Y aquí viene la ecocardiografía, que ha sido realmente un gran aporte por ser un sistema no invasivo, si están usando transtorácico y semi-invasivo, si están usando transesofágico, que no requiere de equipos sofisticados. Nosotros los anestesiólogos hemos aprendido a ser muy buenos pobres y muchas veces heredamos equipos que desecha cardiología y trabajamos con equipos bastante simples y hacemos evaluaciones cualitativas y cuantitativas. Nos permitirá hacer diagnóstico, nos permitirá monitorizar la hemodinamia y es una herramienta muy versátil que nos permite adecuarnos a como son los tiempos ahora, dinámicos, cambiantes. Y ahora les mostré la máquina de coser al comienzo. Ahora, fíjense acá, tenemos un sastre que está cortando un... probablemente un... no sé, un pantalón, está cortando quizás una camisa o está cortando en una forma especial para uno de sus clientes una prenda de vestir. Entonces, en ecografía tenemos valores dinámicos y valores estáticos. Existe muy abundante literatura donde la ecografía se usa para guiar la terapia con fluidos. Obviamente que esto va a depender del tipo de paciente, de las patologías concomitantes que tenga el paciente. Va a depender del estado en que se encuentra el paciente si estamos en una condición de sepsis, de fallas de algún órgano, falla renal, por ejemplo. Si tiene comorbilidades que ya hayan afectado a su ventrículo, a su corazón y particular a su ventrículo izquierdo. ¿Qué fármacos está tomando el paciente? Y esto va a hacer que el balance de fluidos sea particular y especial en cada uno de estos pacientes y el eco nos permite entonces evaluar a este paciente como un mundo especial y aparte. ¿Cómo vamos a evaluar la respuesta a fluidos con ecocardiografía? Existen múltiples formas de hacerlo. He elegido dos para que lo veamos de forma muy simple que va a ser el IBT o la integral de la velocidad en el tiempo y la vena cava inferior. Si tenemos que utilizar parámetros estáticos o dinámicos, esta diapositiva me la regaló Carla Tinkoff de Buenos Aires y es una forma muy buena de ver esta problemática. Lo que nosotros necesitamos es ver el ventrículo moviéndose en tiempo real. No he quitado el audio para que ustedes vean que es el mundo real. Esto está hecho al pie de la cama del paciente y no está editado. En mis presentaciones me gusta mostrar tal cual como es la vida real porque en general muchos presentan sus mejores videos y después viene el alumno y trata de repetir y no le resulta nunca esa super top imagen. Acá está la vida real. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar esta es la curva de Starling en la parte en que se encuentra nuestro paciente. Si el paciente está en esta área de la curva vamos a tener a un paciente que sí es respondedor a volumen. Tiene una reserva de precarga. En cambio si está en esta parte de la curva el paciente no tiene reserva de precarga y el volumen no es su terapia. Podemos esto en clínica demostrarlo y evaluarlo de una forma muy simple y es con la posición de Trendelenburg tal como Friedrich Trendelenburg lo describió en 1896 y es no solo levantar las piernas del paciente sino que es bajar la cabeza 45 grados desde la altura de su corazón para poder sumar en esta autotransfusión el volumen esplánico y con esto tenemos una autosobrecarga de fluidos de alrededor de 400 volúmenes de 400 ml y podemos ver en el eco si esto fue beneficioso para el paciente o no. ¿En qué se basa el IBT? Se basa en que cada uno de estos glóbulos rojos van pasando por un área que en general es el área valvular aórtica a una velocidad determinada y esta velocidad va a ser entonces la distancia yactiva por el área por donde van a estar pasando estos glóbulos rojos la integral que corresponde a una sumatoria suma las velocidades de cada uno de estos glóbulos rojos y obtenemos entonces el volumen eyectivo el volumen que sale cuando se abre la compuerta que corresponde a la válvula órtica y entonces este es el volumen que sale del ventrículo izquierdo acá en ecotranstorácico hemos evaluado aquí en la quinta cámara a nivel de la salida de la válvula órtica el IVT y hacemos un trazado esto lo hace el equipo el software tiene un un software donde calcula esta esta integral bajo la curva y nos da entonces el IVT que en este caso corresponde a 19,2 el valor normal que se considera como punto de corte entre un ventrículo que está funcionando normal que está eyectando una velocidad y el número de glóbulos rojos que ustedes quieren que eyecte normal es 18 veámoslo en trancesofágico vamos a un intragástrico profundo ponemos Doppler continuo en a la salida del ventrículo izquierdo y entonces van a obtener una curva que es la curva de el volumen que se está eyectando en un tiempo y a una velocidad determinada y acá el IVT es de 41 está normal entonces puede el ecotrans torácico predecir la respuesta a volumen se ha visto que diferencia entre de 12% entre el IVT máximo y el mínimo nos hablaría de que el paciente se trata de un respondedor a volumen pero volvemos la vida real tenemos este paciente hipotenso fijan acá está los músculos papilares se besan nos habla de que el paciente está hipovolémico y vamos a su IVT y tenemos que su IVT es de 15.1 o sea está bajo estos 18 fíjense en la hora para que no crean que les estoy mintiendo ni que estoy haciendo videos fake fake videos y entonces acá ahora son las 11.55 hemos dado una sobrecarga de volumen al paciente y ahora tenemos un VTI de casi 25 es decir logramos sacar al paciente de este IVT bajo con volumen y logramos mejorar y optimizar el volumen eyectivo y por lo tanto el gasto cardíaco y por lo tanto la perfusión a nivel tisular de nuestro paciente miren ahora este ventrículo esta falla en la válvula mitral en donde vamos a manejarlo de forma absolutamente diferente entonces si ustedes tienen este ventrículo que les parece no se contrae nada ¿verdad? tiene un IVT de 12 ponemos nore norepinefrina milrinona y hacemos un control y vemos que ahora el ventrículo funciona muchísimo mejor y tiene un IVT de 16 vean este otro caso tenemos un IVT de 14 con una muy mala contractividad con un ventrículo derecho muy dilatado un IVT de 14 volumen y adrenalina alícuotas de volumen y vemos que logramos sacar al paciente de esta falla cardíaca tan importante y llegamos a IVT de 22 fíjense como se achicó el ventrículo derecho la vena cava inferior que está muy de moda y esto tiene una logística detrás muy interesante sucede que la vena cava es como una cañería la vena cava no tiene receptores beta ni receptores alfa entonces la cantidad de volumen que hay en este circuito depende solamente de sus variaciones dependen solamente de la cantidad de volumen que se encuentra en esta cañería en un momento determinado y es la vena más grande que tenemos en nuestro cuerpo y es por donde retorna toda la precarga del ventrículo derecho entonces si ustedes tienen esta vena cava en un paciente respirando espontáneo que se colapsa cuando el paciente inspira suena bastante razonable pensar que podemos trabajar con volúmenes si estudiamos la vena cava inferior si tenemos este mismo otro paciente ventilando espontáneo y tenemos esta vena cava que no se colapsa con la respiración claramente aquí uno diría en realidad esta cañería está bastante llena de fluido no me parece que el fluido sea su terapia realizamos medición del diámetro menor sobre el diámetro mayor y vamos a obtener un porcentaje sobre 40% el índice de colapsabilidad en paciente ventilando espontáneo se asume que es un respondedor a volumen que el volumen no le va a ser del etéreo y que el volumen por el contrario es su terapia ahora bien si el paciente está en ventilación mecánica todo cambia porque tenemos las presiones que genera el ventilador al aportarle el tidal al paciente entonces tenemos que aquí se trabaja con el diámetro máximo el mínimo y un valor sobre 16% sería un paciente que podría responder a volumen pero esto ha sido bastante debatido en la literatura y este meta análisis demostró que la vena cava inferior solo podría ser útil si estábamos utilizando volúmenes corrientes sobre 8 ml por kilo y un pip sobre 8 y esto en general no es la ventilación mecánica protectora a la que ahora todos propendemos y finalmente tenemos que con eco podemos evaluar el pulmón entonces podemos tener una evaluación completa de qué es lo que ocurre a nivel cardiopulmonar por un lado vamos a evaluar al ventrículo izquierdo al ventrículo derecho todas sus cavidades y vamos a poder evaluar qué es lo que está ocurriendo a nivel pulmonar y vamos a poder en una balanza saber cuánto es el apoyo que necesita el corazón y cuánto es el apoyo que necesita el pulmón el examen pulmonar realmente es un examen muy fácil de hacer pueden realizarlo con cualquier transductor y con el mismo cardiológico que ustedes están utilizando pueden obtener las visiones que se requieren para evaluar si tenemos un pulmón normal aquí está la línea pleural aquí está la costilla la otra costilla y aquí tenemos las líneas A que son las reverberaciones pleurales absolutamente normales y acá en contraste tenemos un pulmón que tiene estas que son las líneas B que nos hablan de un aumento de líquido a nivel del parénchima intrapulmonar si se fijan las líneas A aquí han desaparecido y han sido completamente reemplazadas por las líneas B en el contexto clínico en el criterio médico que esto nada lo puede reemplazar ustedes entonces pueden saber qué es lo que está pasando en el parénchima pulmonar y en el contexto de la evaluación cardiopulmonar ustedes pueden hacerse una idea bastante precisa de cómo está su terapia con fluidos las líneas B son tremendamente dinámicas son les van a permitir modificar la terapia y con dinámicas me refiero a que si ustedes tienen un patrón recargado de líneas B en donde ustedes claramente están con una sobrecarga de fluido muy importante si usan por ejemplo diuréticos restringen volumen o ultrafiltran al paciente esta este líneas B van a tener un delay como de dos a tres horas en que van a desaparecer el número de líneas B van a bajar o incluso se puede limpiar el pulmón y entonces nos va nuevamente a discriminar a los respondedores de volumen versus los no respondedores de volumen porque si yo tengo una viejita que se operó de una cadera este es un lindo trabajo que hizo Silvina junto a Ceci Acosta en cadera y sucede que la viejita tiene una PVC de tres y tiene el pulmón lleno de líneas B esta viejita no requiere volumen esta viejita requiere inótropo requiere restricción de volumen porque va derecho a un edema pulmonar agudo y esto es lo que nos ha permitido esta evaluación y esta interacción cardiopulmonar ahí tienen entonces las líneas B no las olviden porque son de mucha utilidad entonces hemos cambiado nuestra forma de ver la fisiología completa porque si nos obsesionamos durante tanto tiempo en evaluar el gasto cardíaco en evaluar la presión arterial en evaluar qué es lo que ocurría en las cavidades izquierdas y por mucho tiempo nos olvidamos de qué es lo que pasaba en las cavidades derechas y sucede que las cavidades derechas sin desmerecer las izquierdas cumplen un rol que es fundamental porque son el retorno venoso y la llegada a la aurícula derecha es la precarga y nos va a permitir lograr un adecuado gasto cardíaco tal cual como lo enunciaron Frank Stalin la medida que yo logro una buena precarga de mi ventrículo izquierdo es como mejor voy a poder eyectar este volumen y llegó el protocolo Vexus que era la pieza del rompecabezas que nos faltaba que es la parte final del protocolo Rose donde E de la de Rose era para evitar la expansión y restringir reevaluar qué es lo que pasaba con el exceso de volumen y aparecieron varios protocolos y varios trabajos uno de los más importantes que fue probablemente el primero que se publicó fue un protocolo en cirugía cardíaca donde se evaluaba la falla renal producto de este exceso de volumen el protocolo Vexus es muy fácil de implementar se hace un paso uno donde se mide la vena cada inferior y si esta es mayor de dos centímetros se avanza en el protocolo y se va a las venas hepáticas y cuando las venas hepáticas empiezan a tener un diferencial sistólico y diastólico cada vez más importante esto nos habla de que el circuito venoso se está sobrecargando y se está llenando de un volumen que no es capaz de manejar y esto entonces está extravasando al intersticio está evitando que se logre una buena perfusión tisular y si la vena porta empieza a latir ahí ya estamos en una etapa compleja donde ya tenemos un exceso de volumen muy importante y si ustedes son muy hábiles ecocardiografistas y logran medir el Doppler de la vena renal van a ver que si el flujo se hace monofásico con una o con solo una fase diastólica es que realmente necesitamos de manera urgente sacarle volumen a este paciente nosotros hemos estamos trabajando en un protocolo VEXUS modificado donde nos pareció que era interesante estudiar la bomba derecha estudiar el ventrículo derecho y ahora vamos a presentar en el ASA los resultados de este protocolo en donde omitimos el estudio del parénquima renal porque nos parece que es bastante difícil de obtener un número confiable y le agregamos la evaluación del ventrículo derecho y en una población de 27 pacientes en shock séptico vimos que los pacientes que trabajamos con este VEXUS modificado la cantidad de volumen que aportábamos diariamente comparándolo con el control que estos eran pacientes que se manejaban sin VEXUS es estadísticamente significativamente menor y si comparamos aquí pacientes con ventrículos derechos normales versus ventrículos derechos anormales la cantidad de volumen que consumía que requería un paciente con ventrículo derecho funcionando normal era también significativamente menor las conclusiones más importantes a las que llegamos es que con ECO aportamos menos volumen y que con ECO al evaluar la función del ventrículo derecho también logramos tener una acusosidad en el aporte de líquidos también muy importante finalmente entonces llegamos al manejo integrado y fisiológico de los fluidos en donde vamos a tener la evaluación de ecocardiografía de la vena cava inferior y del pulmón de manera integrada ojalá utilicen estos tres parámetros y los próximos parámetros que vengan seguramente en el futuro de manera ojalá lo más integrada posible de tal forma de hacer este juego tan dinámico que es la bulimia de un paciente si tenemos beso papilar tenemos la vena cava inferior prácticamente ausente y no tenemos líneas B este es un paciente que está hipobolémico y que su terapia es el aporte de volumen ahora si tenemos este ventrículo izquierdo que casi no se mueve tenemos esta vena cava inferior y tenemos este patrón con líneas B este paciente el volumen no le sirve es más el volumen lo puede llevar a un estado de demagudo pulmón a un estado de encharcamiento sin retorno entonces lo que ustedes tienen que hacer es apoyar este ventrículo con fármacos vasoactivos con inótropos este paciente se beneficia de milrinona de noradelaína pero no le vayan a dar volumen y la instrucción tiene que ser a todo el equipo de salud que está manejando este paciente este paciente no se le va a indicar ni siquiera una solución de mantención por otro lado si tenemos un paciente en shock que tiene este eco donde ustedes ven como flota aquí en este gran derrame pericárdico tiene esta vena cava inferior y este pulmón que es un pulmón sin líneas B es un paciente que tampoco se va a beneficiar del fluido sino que se va a beneficiar de una punción evacuadora de este líquido y la pueden hacer incluso bajo la visión de ultrasonido o sea ya más indicaciones del ultrasonido no puede tener este paciente entonces aquí tenemos a nuestro sastre trabajando en la creación de una pieza única para ese cliente que él tiene y en qué se basa él se basa en esto en las mediciones que él le ha realizado a su paciente que son sólo para él y entonces podemos fabricar un traje a la medida de el paciente adecuada a su función ventricular adecuada a su vena cava inferior y a su pulmón entonces como conclusión la ecocardiografía y el ultrasonido pulmonar nos permiten un manejo integrado como vemos acá en nuestra curva de Frank Starling en donde vamos a tener respondedores versus no respondedores en ventrículos normales y ventrículos anormales y vamos a agregar la tolerancia a fluidos si su sistema venoso empieza a hacerse pulsátil ojo que su sistema está absolutamente sobrecargado mil gracias ahí está mi mail si alguien quiere contactarme de manera directa si a alguien le interesa algo de literatura yo feliz la comparto siempre he pensado que el conocimiento es para compartirlo para regalarlo y es por eso que Silvina y es por eso que en mis redes todo 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 es regalado nada tiene ninguna restricción bueno claro sí muy muy linda la charla muy interesante me gustó eso que dijiste de obviarle al protocolo versus el estudio del riñón que bueno cuando yo lo miro por transesofágico el riñón lo abandoné porque está muy lejos de la sonda los resultados no son confiables y creo que ya de por sí el flujo hepático nos da un montón de datos yo lo único que creo que nos falta es que venga alguien y nos diga cuántos mililitros de volumen le tenemos que dar a un paciente ya ahí vamos a acabar nuestro trabajo creo es genial esta parte como ahora vemos que realmente estábamos hidratando demasiado a los pacientes y ahora vamos a hidratarlo con prácticamente lo que cada uno necesita como bien dijiste bueno que charla interesante no sé si si hay alguna pregunta que le podamos responder muchísimas gracias doctora la verdad muy claro muy muy instructivo de nada doctor la verdad que cuando hablábamos en la previa con el doctor Mauro decía yo decía los líos que habremos hecho porque en mi etapa formativa lo único que teníamos por ahí a mano era la la PVC y hidratábamos en base a PVC y la verdad que esto del eco realmente permite como bien usted dice una terapia medida para cada paciente la verdad que es muy interesante y creo que ya no no se creo que que no se puede pensar ya sin esta información hacer una terapia de fluido como se hacía antes en las terapias al menos donde se lo sobre hidrataba al paciente y uno iba perdón y parecía un muñeco de Michelin el paciente no todos los pacientes estaban sobre hidratados ¿no? esto creo que da una información valiosísima y a mí me gusta mucho este este pensamiento de no agrupar a los pacientes como rebaños de ovejas pienso que estos protocolos donde tratan de que de que todos los pacientes la fisiología de todos los pacientes se comporte igual hace que se cometan muchos errores entonces me parece que esto del sastre que yo les muestro es porque estoy convencida de que uno tiene que tratar de buscar que la hemodinamia es un es un parámetro personal y debe ser manejado así de manera personalizada y cada paciente es un mundo diferente al otro entonces yo soy contraria a esto de hacer guías de procedimiento de decir mire si su paciente tiene pvc y recetas de cocina si su paciente tiene pvc 10 y tiene una una presión arterial de de 60 y tiene un capilar pulmonar de de 12 entonces usted dele 3 ml por kilo yo pienso que que cada paciente y esto lo vemos más sobre todo que ahora la población ha envejecido entonces viene con mucha patología crónica que actúa y transforma los diferentes órganos blancos en forma muy diferente es por esto que yo propendo siempre a mirar al paciente como un mundo aparte el paciente de la cama 7 si tiene presión arterial 90 60 si tiene frecuencia cardíaca de 100 y el paciente de la cama 8 tiene presión arterial 90 60 frecuencia cardíaca de 100 si bien sus datos macro hemodinámicos puede que sean los mismos su mundo fisiológico interior es absolutamente diferente y pueden ser portadores de patologías absolutamente diferentes y su terapia va a ser absolutamente diferente muy bien muy claro hay dos preguntas hay dos preguntas el doctor Anselmo hablo Caro te pregunta te dice que muchas gracias por la presentación y si puedes comentar la modificación del Vexus esa que propones nueva es una es bastante simple y es que solamente agregamos el ventrículo derecho y eliminamos el riñón porque nos costó mucho medir función Doppler de la vena renal hay que ser un operador muy muy experto y avesado y muchas veces la posición del paciente que está en el intensivo o que está en el quirófano es muy difícil